Una de las cosas poderosas que Jim usaba para evitar que pensáramos fue la prohibición de hablar con el otro pregunté si era la única que me sentía así finalmente aprendí a no decir nada a nadie le dernier rempart de l'individu la familia est a ce stade directement visé lorsqu'elle adhère elle est toujours la bienvenue dans la réalité on la tire pour mieux la détruire chez Om les familles étaient séparées dès l'arrivée dans la secte les enfants étaient placés dans un autre endroit que les parents il cassait toutes les familles d'une façon ou d'une autre nous ne fonctionnions plus comme une famille normale mon père n'était plus mon père mon père était seulement mon père de nom Jim Jones était mon père c'est lui qui nous disait ce que l'on pouvait faire ou pas imaginez ce qu'il en était de la famille il planifiait les mariages il faisait et défais les couples il a essayé de me menacer avec ça la même nuit où il m'a battu il m'a accusé de toutes sortes de choses et m'a dit je vais te mettre avec elle en désignant une femme afro-américaine qui avait des problèmes il disait juste je dois vous mettre tous les deux ensemble c'est ainsi en algún punto de la noche se oía su voz por el altavoz y decía estoy enviando a alguien esta noche a alguien que conocen a alguien en quien confían para que actúe como si quisiera oír pero es una prueba de lealtad y deben entregarlo un padre entregaba a su hijo un esposo entregaba a su esposa un niño pequeño entregaba a su padre no había libertad para expresar al otro que sucedía porque todos eran sospechosos la mayor prohibición era expresar que uno quería irse la separación era un gran problema nadie podía abandonarlo él lo tomaba como una traición a la causa y a su persona él dijo que quería irse de aquí y que se iría para navidad quieres irte para navidad quieres irte para navidad quieres irte para navidad quería preguntarte si puedo viajar para ver a mi gente tengo el poder de enviarte a casa para navidad pero no en transworld airlines es una blasfemia es una blasfemia hablar acerca de regresar cuando aún no tienes la aprobación quieres regresar a casa no entonces siéntate y cierra la boca no quiero verte un joven psicólogo pone un anuncio en el periódico solicita voluntarios para un experimento ofrece cuatro dólares a quien se preste a participar pero es un anuncio engañoso se dice que es un experimento para evaluar la memoria pero lo que realmente se quiere poner a prueba es la obediencia o la resistencia a la autoridad de los participantes a cada voluntario se le empareja con otra persona y se les asigna un rol al azar uno será el profesor y el otro el aprendiz a continuación se les pone en habitaciones separadas el procedimiento a seguir es simple el profesor formula una pregunta al aprendiz y debe castigar cada respuesta errónea con una descarga eléctrica el sistema de descargas funciona mediante un generador que transmite la electricidad a través de unos electrodos conectados al brazo del aprendiz a cada respuesta equivocada deberá aumentar la potencia de la descarga para demostrarle que el mecanismo funciona el investigador aplica al profesor la descarga de mínima potencia así comprueba en su propia carne el castigo que aplicará al aprendiz vale el investigador con su bata blanca es quien da las instrucciones se convierte en la autoridad de referencia para los participantes las primeras descargas son fáciles de dar el profesor pulsa el interruptor sin vacilar pero con los primeros gritos su tarea se vuelve más dura algunos dudan saben que están infligiendo dolor las voces las voces de los aprendices pidiendo que los saquen de allí cada vez son más fuertes la situación se vuelve muy tensa cuando alguno de los profesores manifiesta su intención de abandonar el investigador le insiste sin ni siquiera alzar la voz el experimento requiere que continúes o simplemente venga continúa estas simples frases son suficientes para que el 65% de los participantes lleve el experimento hasta el final solo unos pocos deciden que no quieren seguir adelante a pesar del progresivo aumento de los gritos de los aprendices dos de cada tres voluntarios aplican la descarga de máxima potencia sabiendo que existe un grave peligro para el que la recibe sin embargo no todo es lo que parece lo que no sabrá el voluntario hasta finalizar el experimento es que su pareja el aprendiz solo es un actor sus gritos y súplicas son pura comedia la repartición de roles ha sido amañada para que todos los voluntarios ejercen de profesores y todos los actores de aprendices es una estrategia para que los voluntarios piensen que es a sus compañeros a los que se está poniendo a prueba este experimento se llevó a cabo en la universidad de Yale a principios de los años 60 a pesar del truco los resultados son muy reveladores muchos encuentran en este experimento una explicación a la obediencia ciega de la mayoría de alemanes durante el nazismo sometidos a la autoridad personas normales y corrientes pueden llegar a actuar con una crueldad extrema el secreto es desprenderse de la responsabilidad libres del sentido de culpa aparece el lado más oscuro de la naturaleza humana y